Rechiflego en mi tristeza, hoy de vos vivió que ha sido, en mi pobre vida paria, solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido, fuiste buena consecuente y yo sé que me has querido, como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio juego de remenches cuando vos pobres percantas, gambeteabas la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, a la vida te ríe y canta, los morlacos deseo daño, los tiras a la marchanta, como juega el gato maula con el mísero rato. Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones, te engrupieron los otarios, las amigas, el gavío. La milonga entre magnates con sus locas tentaciones, donde triunfan y claudican milongueras pretensiones, te han entrado muy adentro en el pobre corazón. Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado, no me importa lo que has hecho, lo que haces, ni lo que harás. Los favores recibidos creo haberte los pagado, y si hay una deuda chica sin querer, se me ha olvidado, en la cuenta del otario que tenés y se la cargas. Gracias. 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 Gracias.